Y cuando este cuerno suena de esta manera Oigan bien Está lindo, miren La gente, oigan Se asombran, se asombran Se asombran porque andan poseídos de demonios Andan llenos de demonios Dice hola buen día, debería leer la Biblia No pueden existir apóstoles actualmente según la escritura ¿Estamos en lo correcto con esto? No, está falso Hay mucha gente también que está enojada Y lo mencionaba David justamente Que van al gimnasio Y usted mencionó la palabra bojote de carne Si, es que son carnales El que quiere bajar de peso Que se meten ahí una oración que sirva a Cristo No con gimnasio No enseñando ahí tus carnes, tus pieles Ahora, usted ha dicho de esa parte De que usted los tiene bien puestos Correcto, los testículos Es que se tiene Dice La palabra Incluso está saltado también No, es que la palabra Está de acuerdo en la escritura Deuteronomio 23.1 Dice No entrará en la congregación El que tenga amabullados los testículos Ni apuntado su miembro viril Porque, apóstol, me preguntan por aquí Que por qué no habla en lenguas Ni profetiza como otros ¿Será que no tiene el Espíritu Santo? No, es que las lenguas son ordenadas No son como ellos piensan ¿Me entiendes? Ahora, en esos dichos rótulos Hablan lenguas y los están mandando al diablo Y como no hay discernimiento Ah, ellos piensan que todas las lenguas Vienen de Dios No, Satanás habla muchas veces Por un montón de chanchos Y los está mandando al infierno Ok Tenemos otro mensaje por acá Dice El apóstol insulta a la gente De cara de chanchos Y la Biblia dice Que Dios nos hizo a su imagen Y semejanza Mire que Dice Jeremías capítulo Capítulo 5 Verso 8 Como caballo Dice Como compara a Dios al hombre Como caballo En Apocalipsis 22.15 Los perros estarán afuera Si yo trato a otro De perro Es porque hay base en la escritura Si trato a otro de caballo Es porque hay base en la escritura Si trato a alguien De chanchos Es porque hay base en la escritura Pues Ajá No dice como la puerca lavada Si trato a una mujer Que tiene cara de chancha Segunda de Pedro 2.22 Como la puerca lavada Que es la chancha No peco Contratarlos de esa manera Hacer un ejemplo Decirles cara de perro Cara de caballo Cara de chancha No peco Hostel Por acá Dicen que vieron una Vieron una transmisión Donde usted hablaba Cerca de Tegucigalpa Hablé sobre Tegucigalpa Porque usted sabe Que Tegucigalpa En todos lados Que uno vaya Se encuentra un muñeco Una muñeca Allá tienen Encaramado En un cerro Un demonio negro Que la iglesia Prostituta católica Inventó O sea que Invertió Millones Sobre esa basura Por eso Dios Está irado Con todas las naciones Y ojo Ojo con Honduras Ya no tarda En caer en la mano De Dios Como se debe A este país Tengo por acá Dice Yo creo que al apóstol Le falta educación Con ese vocabulario Como puede dar Palabras de vida Hoy dice A la unanimidad Dios amó al mundo Lo que el El apóstol Vive En Eclesiastes 1.15 Todo el mundo Se agarra de una lectura Que está en el libro De Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio A su hijo unigénito Para que todo aquel Que crea no se pierda Pero no miran El verso 18 ¿Ah? El verso 18 No lo miran Cuando dice Que el que no cree Ya está condenado Ya para Para retirarme Del canal Teleprogreso Quiero decirle A todos los que me están Viendo Entre varones y mujeres Que esta palabra La envió Dios a este lugar Como está escrito En el libro de Juan 12.48 Las palabras Las palabras que ustedes Han oído Estas palabras Lo juzgarán En el día Del juicio No hay escapatoria Ni para vos Ni para tu madre El libro de Ezequiel Capítulo 18 Verso 32 Dice Tomen nota Porque yo no quiero La muerte Del que muere Dice el señor Jehová De los ejércitos Convertidos pues Y viviréis Oigan la voz de Dios Aquí no es con rezo El que se muere Con tres mujeres Va para el infierno La mujer que muere Con tres maridos Más maridos Se murió Aparte de Cristo Va para el infierno Y la hija Todos estos pastores De saco y de corbata Horchateros A que no quieren Hablar la verdad Porque se fueron Atrás de la subasta Atrás de los cumpleaños Atrás del día De la madre Atrás del día De el padre Y de todos Los piercoleros Del diablo Estarán Abrazados Con tu madre La iglesia católica La hija Dios la percollará Para meter al infierno Y allí será El lloro Y el crujir de dientes Esto ha sido todo Me despido En el nombre de Jesucristo Para decirles a ustedes Que todavía hay esperanza Mientras ustedes viven Amén Amén Y Amén